3, 2, 1 Bueno, se viene un botón check por parte de Pipechu Y... Chu Bueno, creo que Chu, si no me equivoco es un... Es un participante del torneo amateur que se hizo acá en Conces Saco tercero, y ocupa a Yoshi y a Pikachu, si no me equivoco Si, la verdad es que yo lo vi jugando en los videos, en el canal Juega bastante bien, pero como te dijiste, se siente que... Si, es como que, le falta analizar más los combos de Yoshi Y mucho más el... El concepto de... El Pikachu Porque... Si Si Bueno, ya empieza la pelea, aquí vamos en Final Estimation Vamos a ver... Quien... Quien da su 100% en este momento Mira, yo no... No soy de... Estar eligiendo a un lado cuando estoy comentando, pero... Que tuviera que escoger... Yo pienso que... Mira... Que el tema chat está a favor de Sonic Porque... Si bien no me equivoco... La recuperación de Yoshi es... Bastante poco arrema, si creo que es fea O sea, si pierde el salto ya está muerto Y... Como... Como Sonic tiene el trampolín El trampolín... Es raro porque... Es como... Tiene como un Hit-kun... Que... Que afecta... Que afecta siempre al salto de Yoshi O sea, que si llega a pegarle con el salto... Al salto de Yoshi con el trampolín... Yoshi se ve perdido... Yoshi está muerto... Si... Y... Y... J... Ahí mismo podía haberle pegado un trampolín... Y estaba muerto... No... Con la... Con la PID igual puede elevarse... Pero... La verdad es que yo os cuento que... Yoshi es muy impiable en ese sentido... Que tú le puedes pegar una vez... Y Yoshi ya está perdido... A menos que sea un golpe muy débil... Y Yoshi se lo pasa con el salto... Que tenía como un tipo de super armor... En todo el salto... Si... Pero... Si... Si... Porque el trampolín de Sonic... Como dice... No... Pues el trampolín de Sonic se lo lleva... Si... Si... Y vemos que mi pecho está... Poniéndole presión... A Yoshi... Se lo llevo... Que buen combo... Si... 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 Kink... Casi se lo lleva ath etwa... No... Cuando... Cuando subió... Bastante bien fue ese... El downer de Yoshi causa tanto daño cuando te lo comes todo, o sea, te puede causar hasta 33 de daño si te lo comes todo, 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 ni tu golpe es crudo, ni más encima de casi nada de la combo, o bastante buen combo. Vamos a ver con... yo creo que va a cambiar también, quizás cambia a Pikachu. A mi parece que va a cambiar. ¿Aquí esta Zeta? Mire, escúchame. Yo opino que le deberían hacer pinches. Cuidado, no se le va a hablar en la moneda. La verdad es que... La verdad es que esta etapa le favorece a ambos personajes. ¿Por qué? Porque Yoshi puede matar a Sharia con una persona bien fácil. Y... No se, pero... Pero me refiero a quien más baja que el Battlefield, por ejemplo. Ah sí, pum, mataba súper rápido. Y vemos como Pipecho está entrándole con... Desde, como siempre, su juego de Spindas, sus mind games... Y aquí viene... Y le tratan de dar presión. Para que Yoshi lo más probable es que rolee... O haga Erdos como lo está haciendo ahora. Sí. Sí. Igual hay que ser paciente en ese sentido porque... Por ejemplo... Si ves a... No sé, si estás peleando contra un personaje que tiene mucha prioridad en el aire como lo sería NES. Eh... Sabes que si viene en un Erdos, después va a venir un ataque de parte de NES. Porque... Porque... Ahí hay que leer... El ataque... A... A... Sí. 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 Y... Pipecho está llevando bastante la ventaja de este momento y se lo llevo. Con pruebas más. ¡Shoot! Sí. Sí. La verdad es que ahora estaba jugando con Pipecho. Y... Me estuvo ganando... Con... Sonic. Y yo estaba con Villager. Y la verdad es que... Me costó un poco entrarle a su Sonic. Porque... Es como que... Sí. Está jugando más defensivo. Sí. Sí. Y... No. Acá Sonic se ve que está siendo muy... Muy... Pero muy defensivo. Ve ahora mismo canceló. Está cancelando todo. Para poder caer sin lag. Y... Y hacer un escudo al momento de que lo vaya a atacar Shoot. Y vemos que Shoot tiene... Se está poniendo muy nervioso. Está tirando puro ataque al azar. Sí. Me puede intentar seguir. Y aunque Pipecho se lo está llevando a todo... Está ganando por una gran ventaja. Ya vale. De el Shock. De el Shock. De el Shock izquierda. Sí... Ahí con esto recién un... yo creo que se le verá, yo tambien estamos viendo que chun no le sabe entrar todavía a chun de hecho yo creo que debería haber saltado mira viste lo que hablábamos reciente se comió 30% con un downer no me faltaba uno creo y la verdad es que encuentro como encuentra a yochi en estos momentos yo encuentro que yochi no lo han cambiado mucho pero yo creo que yochi es malo en los torneos en general en los grandes torneos por el hecho de que es muy gamepeable si aquí ganó pipecho o sea ganó el chun van a uno si la remonto si no esto sigue donde ha vuelto esto va Y bueno, vamos para el tercer match Y Chuu al ser nuevo no recibe coach, pero sería lo ideal que alguien apoyara y le diera algún consejo a Chuu antes de empezar la pelea Quizás va a haber cambio de personaje, va a cambiar a Diddycon Tendría que ser yo, tendría que ser yo o alguna persona de mi team Vemos que cambió a Diddycon y puede ser que sea una mala decisión en mi opinión porque... Si, con Sonic que estaba bien, yo creo que es un mal cambio porque si bien Diddycon carece de una buena recuperación cuando lo gimpean Aquí cuando lo gimpean a Diddycon está muerto Y es super leíble el side 10 de Diddycon, fuera del stage Para meter presión Yo opino que Chuu está careciendo mucho de los proyectiles porque Yoshi la verdad es que con los proyectiles mete mucha presión Si, pero no ha tirado, o sea, yo en lo que he visto no ha tirado casi ningún proyectiles al primer hecho Y eso mete bastante presión y sobre todo puede conectar hasta con un combo, si es que se equivoca el otro a su input Hmm... 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 Creo que Chuu está spameando mucho el App Smash Y la verdad es que es muy buena la persona de Yoshi Porque casi no tiene ending lag Y cubre un gran rango Hacia el... O sea, desde el cuerpo de Yoshi Ahí mismo se le llevó Si Vemos que Chuu está metiendo un buen daño en estos momentos Oh, buena lectura por parte de Pipe Chuu Se lo llevó con el plátano Y después le dio el rol que hizo Chuu hacia atrás Con un App Smash Y empiezan los combos del mono Yo creo que debería meter presión con el FED y con el... con... con la... con la... con la pistola de maní Porque la verdad es que Yoshi Porque la verdad es que yo si... El FED El FED Vemos como Pipe Chuu está intentando entrarle a Chuu pero Chuu está siendo más defensivo en estos momentos Y... Y... Si se está desesperando y está empezando a... a hacer escudo todo el tiempo Y eso no... la verdad es que favorece pero... Como el... ya... como el... Como el... Grab de Yoshi es muy lento Eh... igual debería Pipe Chuu tomar... eh... Un poco de precaución Un poco de precaución Uh... bastante... bastante... Muy bueno el dodge que hizo Chuu Una... Arriesgado Le va a romper el escudo prácticamente Si Uh... Si... Porque el FED El segundo golpe... No le puede hacerse... Spot dodge... Al segundo golpe... Es imposible... Te va a llevar igual... Uuuuuy... Se lo llevo de manera muy buena... Bien jugado por parte hecho... Yoshi...